Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video vamos a ver como probar un relevador con una batería de 9 voltios Como ya sabemos el relevador es un interruptor de circuitos que controla grandes corrientes con voltajes pequeños Un relevador consta de dos partes, la bobina y el platino Aquí estamos viendo un relevador destapado Este enrollamiento del hambre es la bobina Y se conecta con las patas 85 y 86 Ahí es donde activamos la bobina Conectando esta pata y esta pata Se activa la bobina Vas a activar negativo y positivo Lo que va a suceder es que se va a magnetizar Y una vez magnetizada lo siguiente que va a hacer es jalar el platino Se magnetiza y jala esta plaquita Entonces ya es cuando se activa el relevador Entonces La prueba que vamos a hacer es ponerle Un polo El polo positivo al 85 Y el negativo al 86 Y si escuchamos el click Eso quiere decir que nuestro relevador Si funciona Entonces vamos a hacer la prueba Positivo aquí y negativo acá O al revés No importa Siempre y cuando sean polaridades diferentes en cada pata Se va a activar tu bobina Va a jalar el platino Y se va a escuchar el click El click que escuchamos Es el platino cerrándose Bueno entonces Aquí tengo Lo que es la batería Y Un polo vero el 85 Y el otro el 86 O al revés 86 y 85 No importa Entonces vamos a Vamos a ver Fíjense aquí como se activa El platino Lo único que voy a hacer es poner Estos dos terminales juntas A ver Ahí va Bueno ahí va Ese es el click Que se escucha Eso es porque se está magnetizando nuestra bobina Y El platino Está funcional Entonces ya Al momento de De hacerlo con un relevador Que está cerrado Ya saben que Si escuchan el click Ya saben que Si funciona su Su relevador Vemos 85 y 86 Aquí va tierra y corriente Entonces Deben de ver Que no se quede pegado Al momento en el que Hacen el El toque Se debe escuchar el click Y de esa manera Sabemos que Nuestro relevador Si funciona Entonces Por mi parte es todo Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta Otro video ¡Hasta luego! Gracias.